Las cámaras de República Sonidera y toda la bandera cumbia en veras sonideras Solo la tiki, solo la tiki, solo la tiki, solo la tiki Todo el mundo arriba y toda la bandera cumbia en veras sonideras Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia en veras sonideras que es la vaina, que es la cosa Y en la pista, en la pista se destroza Viene para el cholo, cumbia para el cholo Así lo baila el cholo, el cholo para allá, el cholo para acá Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá Me bailan mis velenas, ándale velenas A bocho, que baila el bocho El paso de la chaquetita, mi bocho Sabroso, ya llegamos La camina buena monta Son los latiki, pura raza loca Pura raza loca Ya llegaron las caras de publicidad de España Chaputín Colorado Ya llegamos Es el siglo Es estrella En el vierno, mujeres bellas Para ti, mi blog A Sanora York Una de ellas Un saludito para ti, Lorenita Para la Lorena Las compadrejas Santa María Y el lugar para la fe de la mayor Uriel Y ya borre Adrián Zacatlán Es un la 13 Para allá, para acá Para allá, para acá Ya llegamos Con ese que todos nos damos El Cholo 96 de altura Ese triste de payasos Y su carna de amaros Mira nomás Una raza en clavel Y yo sé lo que nunca te voy a dejar de querer Que lo dice el Spreaker Ya llegamos Sangre por sangre El corazón de un metal grito Pura raza loca A San Juan Lo dice el famoso Pelón El Mauricio Marina Lupita Y pura raza loca Pura raza loca Sonido pirata Vienes como la cerveza corona Calidad no tiene fronteras Encima para bailar a toda la bandera El pollo, el grifo El gufi, el argo El maniaco, el santa Para Catarina Que para allá, traviesos Se dio bien el Swaider Del cielo cayó granizo La tierra se deshizo El Strip Ross Lo mejor que Dios hizo Eh, 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 eh Para allá, para allá Para allá, para allá Ya llegamos A San Juan Los gui, ese chamaco rumbo Pachones raza loca Ya llegamos Venga ese sabor Un saludo para la esquina de esquina Toda la colonia artista Reportándose a tu camino Para Lucelena Para Chelis Puro el Sar Niño Claus Ya llegó la reina del carnaval Astrid Morales Toda la familia Edwin Morales El Filia Morales Eh, 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 eh Ya está bailando la reina Ya está bailando la reina A Bocho Allá anda Tacubayo TV Ya llegamos Arriba cuchillos Arriba machetes Que retumen las bocinas Que truenen los cuerdes Con salidos piratas ya presentes Los locos 16 El pollo el grifo El gufi Y su amor la chola Canelo El yogui Cura raza loca Desde Tizucal, Matamoros Toda la organización Tristes payasos Del cura cholo Brody Ruiz Cura raza loca Tristes payasos Ya llegamos Los más adictos Al polvorín San Luis Potosí Ya llegaron Adrián Zacatine Zula 13 El Feli Y el Galacas El Tarzán Y los activos Cruz Molimix San Luis Potosí Ya llegó El cura cholo 97 Brody Ruiz Estriste Zermoy Payasos Calle Morelos Zucal Matamoros Yoko Yani Ahí está Su saludote De Mama Bárbara Que lo dice Humberto Latin Kings Payasos 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 ¿Dónde andan melenas Bocho? ¿Dónde andan melenas? ¿Dónde andan melenas? Ya llegamos Caballeros de la noche 1031 Mochis Para sonidos Superchaco Sonidos Fantasic Ándale Bocho Que vale el Bocho Payasos 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 En la calle Morelos Matamoros La organización Tristes Payasos El Pura Yolo La 97 Bustembrone Luis Pura raza Loca Ya llegamos Un chufleto Un chufleto El impactante sonido Malibu Un chufleto Hoy no más Hoy no más Todos los astralocos Ya llegamos Chucky Saca el guare Saca el guare Chucky Cálmate Chucky El paso de la mona Moemi Morales Ya llegamos Ya llegamos Mira lo más República Sonidera TV El gato El gato y en la cana Arizona y en la cana Maracuña y en la cana Un chufleto Chucky